Esta es una obra pintada por José Guerrero en el año 1969 que se titula Zoco. Es un óleo sobre lienzo rectangular que mide 130 centímetros de alto por 160 centímetros de ancho. En el cuadro predominan tres colores, rojo, blanco y negro, en masas de color densas, aplicadas en gruesas pinceladas longitudinales. Las pinceladas del cuadro son desiguales y, aunque son densas, parecen rápidas. En el centro del cuadro hay un rectángulo que va del borde izquierdo al extremo derecho del lienzo. Como si de una bandera se tratase, está dividido en cuatro franjas horizontales, aproximadamente del mismo tamaño cada una. Encima de esta bandera rectangular, en la parte superior del cuadro, hay una franja roja que va de extremo a extremo. Debajo de la bandera, en la parte inferior del cuadro, otra franja roja se extiende de extremo a extremo del lienzo. Estas dos franjas rojas tienen aproximadamente el mismo tamaño que las franjas que componen la bandera. La primera franja de la bandera, empezando por arriba, es blanca, de un blanco sucio, pero en la parte derecha termina en un cuadrado irregular, de color negro, que tiene el lado derecho redondeado. A la derecha de este cuadro negro, la franja continúa blanca unos centímetros, hasta terminar en el extremo derecho del lienzo. La siguiente franja de la bandera es el opuesto de la anterior. Es una franja negra que termina en un cuadrado blanco. Esta vez, además, hay una línea vertical roja muy fina que separa el negro a la izquierda del blanco a la derecha. Y se extiende hacia abajo, hasta la última franja de la bandera. Guerrero rompe la horizontalidad con esta tenue pincelada. Lo que sigue a la derecha de esta línea roja es el resto de la franja en color blanco, con algo de rojo. La tercera franja de la bandera es blanca y termina, como la anterior, en la línea roja que atraviesa verticalmente el lienzo. Después, a la derecha, continúa unos centímetros en blanco hasta toparse con una masa negra, que se extiende hasta el borde derecho del cuadro. La cuarta y última franja es negra, hasta que se ve interrumpida por esa línea vertical roja. A la derecha de esta línea roja hay una forma que parece un arco tumbado, con el arco apuntando hacia la derecha, de color blanco. Después del arco, la franja negra no continúa. El espacio que queda a la derecha del arco blanco es del mismo color rojo de la parte inferior del cuadro. En la esquina inferior izquierda se encuentra la firma del artista, en negro, con un trazo fino y continuo, en la que se puede leer José Guerrero. Guerrero utilizaba mucho los tres colores de esta obra. El rojo, porque le recordaba a España, al calor de su tierra natal, a la tierra roja del campo. El blanco, por el color de las casas encaladas, la luminosidad del sol en ellas. Y el negro, el color más utilizado por Guerrero, porque le recordaba a las vestimentas de su niñez, al luto. Según palabras del propio autor, desde que puedo recordar, el negro siempre ha estado allí, como parte de la vida. Se encuentra en la gente, en el paisaje, en la soledad. En esta etapa, su pintura es más ordenada, menos caótica, y comienzan a aparecer formas más geométricas. Esta obra puede recordar a una caja de cerillas. Incluso podría considerarse precursora de la serie de 1971, que tituló Fosforescencias, para la que el autor se inspiró en un librillo de cerillas que observó y analizó en profundidad durante el tedio de un largo vuelo de España a Nueva York. Una de las características de las obras del movimiento del expresionismo abstracto es la denominada action painting, o pintura en acción, cuyo máximo exponente es Jackson Pollock. En esta tendencia, los lienzos, en lugar de estar en el caballete, se colocaban en el suelo a menudo. Los artistas se dejaban llevar por sus movimientos corporales y se volcaban sobre el cuadro. Se dice que Guerrero comenzaba pintando sus cuadros en el suelo y terminaba con el cuadro en vertical, colgándolo en la pared o poniéndolo en un caballete para retocarlo.